En el proyecto ICARTES y LIBRI hemos publicado un nuevo libro que se llama Sistemas de evaluación para estudiantes, un análisis sobre pruebas estandarizadas. La idea con este libro es hacer un recorrido a nivel mundial y en particular a nivel colombiano de las pruebas estandarizadas que se están aplicando. Allí nos hemos encontrado con situaciones particulares, especialmente en lo que tiene que ver con las pruebas de matemáticas que en Colombia para educación superior se llaman pruebas de razonamiento cuantitativo y las pruebas de lectura crítica. Este libro es desarrollado por cuatro académicos de la institución universitaria Pascual Bravo y apoyado por la red educativa digital de SCARTES. En el primer capítulo vamos a encontrar esas pruebas estandarizadas en algunos países del mundo donde hemos encontrado algunos elementos comunes y en el segundo capítulo las llamadas pruebas a ver en Colombia. Además de un prefacio hay una breve reflexión que se hace al inicio del texto sobre las pruebas estandarizadas. En cuanto a las pruebas en el mundo, inicialmente partimos de cómo surgen lo que se conoce como las pruebas según la teoría de respuesta al ítem que dan origen a algunos tipos de modelos, entre ellos el tipo ensayo y las pruebas de desempeño y análisis factorial, incluyendo además lo que se trabaja en muchos de estos países, la prueba de selección múltiple, ampliamente criticada por algunos académicos. Igualmente el libro tiene algunos objetos interactivos que en cualquier momento el usuario puede ampliarlo para verlo en pantalla grande o en pantalla ampliada para una mejor lectura e interacción con el objeto. Iniciamos con las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, que de alguna forma está dando las directrices para que sus países miembros como el caso de Colombia, España y otros países vayan modificando o vayan adaptando sus pruebas a este modelo. Además de describir cómo son esas pruebas PISA, presentamos algunos ejemplos diseñados por la red educativa digital de Descartes, como el que observamos acá, diseñado por Miguel Ángel Cabezón Ochoa. Como les decía, se puede ampliar incluso en un tamaño mayor e ir interactuando y comprobando con los resultados o con las respuestas dadas por el usuario. En fin, la idea no es realizar la prueba que tiene el objeto interactivo, aquí hay otra. Es un trabajo que se desarrolló de la mano del Ministerio de Educación Español, de tal manera que las preguntas fueran de tipo interactivo. Aquí vemos que tenemos selección múltiple, por decir, vamos a escribir acá o a seleccionar 20 minutos. Aquí el usuario lo que tiene que hacer es buscar la mejor ruta para llegar a su destino y luego, pues al final, determinar las preguntas frente a este objeto de tráfico se retroalimenta y obtendrá las respuestas correctas. Aquí tenemos otro objeto de lectura crítica, diseñado por José Galo Sánchez. Uno más de piscicultura sostenible, otro de Amanda y la Duquesa, también de lectura crítica, que el usuario, después de leer este texto de Amanda y la Duquesa, se le hará algunas preguntas y también es interactivo. En alguna de las preguntas, el usuario debe ubicar a la Duquesa y Amanda de acuerdo a lo que haya leído, lectura crítica. Otro más, también de lectura crítica, aviso en el supermercado. Y este último objeto que presentamos allá, diseñado por Elena Álvarez. Se trata de un robot de limpieza que se desplaza y el usuario debe estar atento en cómo se hace ese desplazamiento, cómo son los giros y luego responder las preguntas allí dadas. Miramos también el sistema educativo de Singapur, las famosas pruebas LSAT. ¿Y por qué Singapur? Porque es uno de los países mejor ranqueados en las pruebas PISA. España, el famoso examen de selectividad, esta imagen refleja la angustia y los temores que tienen los estudiantes que presentan esa prueba. Algo que también ha sido una crítica en el sentido de que genera cierto malestar y sobre todo una baja en la autoestima al obtener los resultados no deseados en este tipo de pruebas. También vimos o estudiamos los famosos exámenes franceses, el examen BAC, donde miramos su sistema educativo y algunos ejemplos de esas pruebas. También vimos las pruebas estandarizadas en Australia, hay diferentes pruebas como las que se ven aquí en el libro, las pruebas de idioma en inglés. El TOEFL también se aplica en Australia y aquí hay un modelo de pruebas que llaman el NAPLAN y para el caso del tercer año pusimos aquí un ejemplo, el estudiante de leer este texto y luego responder algunas preguntas. ¿Cuál es el color de la pelotica del gato? Que es verde, pues para niños de tercer año no es ningún problema y allí está el objeto como para practicar. El sistema educativo de Japón, que lo titulamos la educación moral y ética japonesa. Es muy interesante porque más allá de preocuparse al inicio de la formación porque den buenos resultados en matemáticas o lectura crítica es que tengan un alto sentido de su entorno, de la convivencia y sobre todo la ética y la moral como valores que se cultivan desde edades tempranas. Las pruebas japonesas, aquí estamos viendo las pruebas japonesas, aquí estamos viendo las pruebas para ingreso a la universidad, una imagen. También entramos a las pruebas estadounidenses, el sistema de educación superior americano o estadounidense mejor. Las pruebas SAT, que es una prueba de actitud académica y allí por sus siglas en inglés. Y también dejamos un interactivo con unos modelos de preguntas, por ejemplo, este de lectura crítica. Aquí estaría la lectura, recuerden que se puede ampliar e ir respondiendo y aquí se le va diciendo si es cierto o no. O sea, son preguntas además de evaluación sumativa, de evaluación formativa. Para esas mismas pruebas americanas se tiene también la prueba de matemáticas. El Planea de México, que es la prueba utilizada por este país. Aquí hay unos ejemplos de lenguaje y aquí no se llama lectura crítica, sino lenguaje y comunicación. Se tiene aquí los ejemplos, igual es lectura crítica, luego de leer. Lo mismo acá, luego de leer se van haciendo las preguntas. La de matemáticas, que no se llama razonamiento cuantitativo, es matemáticas. Y un ejemplo de prueba. Una más de matemáticas. Y el sistema de pruebas o las pruebas chilenas, que también nos interesó bastante. Yo saben que igual se sigue protestando en este país frente al sistema educativo. O aquí los profesores protestando frente a las pruebas llamadas IMSSEN en Chile. Y aquí estamos poniendo unos ejemplos de esa prueba. Muy bien, y ahora sí entramos a las pruebas. Para saber Colombia, quisimos hacer el recorrido inicialmente por el mundo para contrastar un poco qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Como ya todos sabemos, en Colombia se utilizan en la educación superior este tipo de pruebas. 5. Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y segunda lengua, en este caso inglés. En módulo de comunicación escrita, le dimos una mirada. Simplemente de las competencias y los contenidos que se evalúan. Y finalmente, pues, un objeto interactivo preguntando sobre la lectura de ese módulo. Pero lo que sí empezamos a preocuparnos inicialmente es en el módulo de inglés, frente a los resultados que se obtienen por los estudiantes, no solo de educación superior, sino de básica y media. Este módulo, o este es, digamos, subcapítulo, se escribió completamente en inglés. Y al final se dejaron tres módulos para que el estudiante practique, practique, o posee un primer módulo donde se seleccionan cinco preguntas al azar de un buen repositorio que hay allí y se hacen las preguntas. Miremoslo aquí en forma ampliada. Entonces, voy a contestar aquí de cualquier manera, pero simplemente para que miremos cómo va retroalimentando, va diciendo cuál es la respuesta correcta en caso tal de que se equivoque. El estudiante debe observar la información que está aquí al lado derecho y al final arroja una nota. El estudiante, si lo desea, puede repetirlo y le saldrán cinco preguntas también al azar que pueden ser algunas repetidas, pero generalmente al haber un extenso repositorio se encontrará con preguntas diferentes. Aquí en este segundo módulo La diferencia con el anterior es que el estudiante puede escoger la lectura que quiera practicar aunque hay diferentes lecturas y una vez escogida, sobre esa le hará las preguntas. Y un tercer digamos, test de inglés es este donde es muy similar al anterior solo que además de tener aquí el texto a leer le aparece un audio para que además de leer, escuche y a partir de allí empiece a responder las preguntas luego abordamos el módulo de lectura crítica en el cual existe cierta preocupación en las instituciones de educación superior colombianas por los malos resultados no solo en lo que se llaman las pruebas SABER PRO para profesionales o SABER TIT, técnicos y tecnológicos sino también en la educación básica y media y además que en PISA Colombia ocupó el último lugar de los miembros OBDE en las pruebas de 2018 que es algo que preocupó bastante pero al hacer el rastreo y el análisis de cómo son los resultados de estas pruebas nos encontramos que el problema no solamente está en los bachilleres o en los estudiantes de educación superior sino que viene desde las pruebas o digamos mejor desde los niveles de educación básica y media aquí hicimos un análisis de los resultados obtenidos por ejemplo para el grado tercero y nos encontramos que para un nivel de desempeño bajo por ejemplo 358 mil estudiantes evaluados solo el 75% aceptó a la pregunta que hay con respecto a este a este gato goloso que leerlo inmediatamente la respuesta es conocida no más que de un análisis o de una argumentación o de cualquier tipo de esfuerzo superior a leer el texto la respuesta estaba allí nos encontramos también acá por ejemplo en este que es de aseo personal pese a que es una prueba del 2016 pues digamos que está como muy en el contexto de lo que está ocurriendo hoy en día con la crisis sanitaria y frente a las preguntas que se hacen que también es de desempeño mínimo los resultados fueron del 68.7% en verdad bajo bajo porque la respuesta está en la lectura y es un párrago apenas de cuatro líneas para grado quinto nos encontramos con algo similar con resultados también muy bajos para desempeño bajo del 64.5% aquí esta lectura de grado noveno donde se evaluaron más de 340 mil estudiantes nos encontramos con resultados bastante preocupantes para una primera pregunta que es de desempeño digamos satisfactorio el promedio es del casi el 37% de aciertos y así lo hicimos para grado 11 y aquí tenemos los resultados de Colombia en las pruebas PISA observemos que Latinoamérica es el que está en color verde Colombia el que está en color rojo pero los miembros de la OCDE en general estuvieron casi 60 puntos por encima de los países latinoamericanos y entre ellos Colombia que también es miembro algo preocupante aquí preparamos un test de lectura crítica donde el estudiante en una forma similar se va a encontrar con un buen repositorio de preguntas diferentes tipos de lectura que puede seleccionar y a partir de allí empezar a responder entonces es un módulo de preparación que pueden utilizar los estudiantes que aspiran a presentar las pruebas saber en educación superior el módulo de razonamiento cuantitativo allí también nos encontramos con serios problemas obviamente en las pruebas PISA Colombia ocupó el último lugar entre los miembros de la OCDE y cuando hicimos la revisión en los niveles de educación básica y media primaria y secundaria nos encontramos que los males nacen desde allí no con ello significa que en educación superior no tengamos que hacer un gran esfuerzo para mejorar esos niveles de razonamiento cuantitativo aquí vemos algunos ejemplos de preguntas para el modelo GRE y aquí las pruebas a ver en grado tercero quinto y noveno que aquí les también presentamos un repositorio de preguntas para que el estudiante practique lo mismo acá para grado noveno y en este para grado once pero luego hicimos un análisis de los resultados obtenidos por ejemplo el saber para grado quinto con un nivel de rendimiento mínimo nos encontramos con un promedio del 61% de aciertos de casi medio millón de estudiantes y así para las demás preguntas llegamos a las pruebas saber pro TIT con algunos ejemplos de prueba y al igual que en los demás módulos también presentamos un objeto interactivo con cerca de 100 preguntas en el repositorio donde el estudiante se le sugiere como práctica resolver preguntas unas cinco preguntas en forma periódica también como preparación para la presentación de pruebas todos los días les aparecerán cinco preguntas distintas y tiene retroalimentación una vez de la respuesta indicando en este recuadro cómo es la solución bueno eso con respecto al razonamiento cuantitativo también exploramos el módulo de competencias ciudadanas también con grandes sorpresas resulta que para la educación básica y media los resultados en este tipo de prueba fueron incluso inferiores a los de lectura crítica algo preocupante por eso el análisis que hicimos más allá de demostrar cómo son las pruebas es mostrar cómo han sido los resultados y algo que debe preocupar que es una invitación a que mejoremos o hagamos mayores esfuerzos para mejorar esas competencias en los cinco módulos en el caso de Colombia y mirar en otros países también como en el caso de España qué modelo buscar cuál es la mejor estrategia para estos tipos de evaluación que lamentablemente son los que se usan para ingreso a la educación superior o para evaluar el nivel de formación de los estudiantes que se tienen en las instituciones educativas a nivel superior este es el texto que hemos preparado y que está a disposición en la red educativa digital descartes tanto para maestros como para estudiantes que deseen practicar eso es todo hasta pronto en la ley que está ¡Gracias!